Buenas tardes mi gente, aquí continuamos, hoy martes en la cocina, cocinando con Maminilda Maminilda por aquí tiene todos los ingredientes para la receta de hoy Les voy a mostrar todos los ingredientes que Maminilda vas a usar para hacer un moro de guandule y unas pechugas enfaditas con todos esos ricos pimentones Por aquí Maminilda tiene la pechuga Por aquí Maminilda tiene gandules Gandito Por aquí Maminilda tiene cuatro tazas de arroz Un sol Por aquí está un jamoncito dulce para echarle al moro Por aquí está el cilantro, los pulantros y achiote Por aquí está el orégano El vinagre de naranja Ustedes saben, para quitar los arries de verde Y ustedes saben, aquí Maminilda tiene la olla de agua hiriendo para preparar el mundo Entonces Como dice Maminilda todos los días Con la mejor actitud, manos a la olla Oye Maminilda tiene por aquí el ajo El quesito machacadito Maminilda tiene por aquí el ajo Y ajo El frullo de los dulces Y ajo Los enganzamos Y ajo Ustedes Fueron Para Y ajo Para Y ajo 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 Vamos a preparar un sazón, un limón, un limón. Vamos a quitar media cebolla. Porque si es muy grande, usted no tiene que ponerle una entera. Siempre lavadito. Venga, hoy me cogió la tarde. Se va visitando mi cardiólogo. Se queda un corazoncito. Vamos a ponerle vinagre. Vamos a ponerle su pimienta del limón. Vamos a ponerle su limón. Vamos a ponerle el achiote. Vamos a ponerle su limón. Vamos a ponerle su limón. Vamos a ponerle su limón. Vamos a quitar el arroz. Ya, para lavarlo. Vamos a quitar el cilantro. Vamos a usar un poco de él. ¡Suscríbete! 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 Cuando esté bien sofrido, le vamos a metirse en candela. Y después, igualmente, la voy a dejar. Vamos con el campo aquí, y vamos. Se hace mucho de pipa en una puchilla, y es la hicida. Menina no tiene un mejor puchilla. Lo tratamos de hacer. Vamos a hacer un poco de pipa. Y ya está. 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 y ya está.